Chiquilín, amaneció lleno de charcos de agua producto de las lluvias prolongadas en horas de la madrugada. Hasta el momento no vemos ninguna reacción por parte de Defensa Civil del Distrito de Chicama. Tal como ya lo anunciáramos, señores, esto ya se veía venir, las aguas ya están en camino, las lluvias también se estarían incrementando y no se está tomando ninguna acción al respecto. Desde acá exhortamos a las autoridades ya a tomar algunas acciones, de lo contrario, muchas viviendas precarias serían las más afectadas. Estamos viendo los aniegos en diferentes puntos del centro poblado menor de Chiquilín. ¡Suscríbete al canal!